Estamos asistiendo a una conmoción social que a mi juicio no tiene antecedentes en Colombia por la amplitud, la cantidad de gente comprometida, la profundidad, lo larga en el tiempo muy larga en el tiempo porque de una parte pues las razones para la indignación son muchísimas pero de otra parte por el maltrato bárbaro que el gobierno del presidente Duque ha usado en contra de esa movilización democrática no tiene antecedentes, tampoco la barbarie con la que este gobierno ha actuado y el cinismo con el que defiende esas actuaciones bárbaras no solo en Colombia sino ante la propia comunidad internacional no tiene antecedentes y eso por supuesto ha fortalecido la movilización movilización que es principalmente y eso todos lo sabemos de jóvenes de jóvenes, hombres y mujeres, la cantidad de mujeres participando en esta movilización es descomunal cosa que por supuesto saludamos efusión pero en el fondo de todo esto, de esta indignación a mi juicio hay dos asuntos que en el mundo juvenil están movilando mucho el primero es que logran estudiar cuando logran estudiar pues si logran hacerlo porque lo que suele suceder es que les han cambiado su derecho a la educación gratuita por un crédito usurero en el ICDES y cuando logran graduarse entonces o no consiguen trabajo o consiguen trabajo de la peor calidad en las condiciones más infámenes que ni siquiera les alcanzan para pagar las deudas con el ICDES pero probablemente lo que más esté movilizando a los jóvenes a mi juicio es el problema del desempleo en Colombia y desempleo es pobreza, es falta de acceso a la salud, a la educación, es falta de techo o sea, desempleo es todo, no puede haber nada peor contra una persona o una familia que el desempleo que es a lo que han condenado a un número y medio de colombianos y de colombianas que han tenido que ganarse la vida más de la mitad hoy en el rebusque y antes de la pandemia no nos dejemos engañar, este problema no empezó con la pandemia entonces a mi juicio, si este es el diagnóstico, si en algo debemos esforzarnos por unir a Colombia es una propuesta económica y social que garantice, que garantice modificar las condiciones de desempleo del país, si eso no lo logramos hacer no habrá solución a ni uno solo de los problemas nacionales incluida la debilidad del Estado colombiano así no se robaran la plata porque este es un Estado débil, así no se roben la plata entonces, esta es a mi juicio un punto que nos une en esta coalición en medio de las diferencias que ya hemos señalado las tenemos, tenemos orígenes distintos pero estamos enviando un mensaje al país a todos los colombianos unámonos de verdad en asuntos de fondo que nos garanticen que los problemas se van a resolver que tiene que haber atención remedial a la crisis claro que sí, con gasto público pero necesitamos modificaciones de tipo estratégico en la economía de mercado que nos aseguren fuentes de empleo fuentes de empleo y fuentes de empleo y subrayo la palabra fuentes para que quede claro que los empleos no caen del cielo que hay que construirlos en el mundo del agro, de la industria del transporte, de lo que sea y ese es el esfuerzo y esto nos permite unirnos políticamente salirnos de esta gazapera de perros y gatos con la que han enredado a Colombia unirnos en la idea del verdadero progreso del país y ese progreso, repito tiene que ver con la creación de fuentes de empleo lo que nos une y esto es muy importante en política lo que une los intereses de los sectores populares de las clases medias y del empresariado que contribuye con el progreso de Colombia con estas ideas y otras que hemos oído aquí es que vamos a ganar la jefatura del Estado en el 2022 muchas gracias resaltaría varios asuntos el primero es que nos interesa mucho el tema económico como se ha notado porque ese es el tema social es el empleo es la educación es la salud todo tiene que ver con qué tanto desarrollamos el país pero somos enfáticos en señalar este no es un proyecto estatista no es un proyecto estatista nadie tiene que ponerse por qué sentirse amenazado en este sentido por este proyecto que estamos construyendo en segundo término hemos sido digamos hemos respaldado y respaldamos el derecho ciudadano a la protesta por supuesto que sí pero también somos enfáticos en señalar que rechazamos el uso de la violencia para tramitar cualquier diferencia entre los colombianos no estamos de acuerdo en eso el padre de Ronda ya decía medio siglo más de medio siglo ya de violencia nos enseñó que no arregló nada y lo empeoró todo bueno nosotros estamos en esa lucha porque ese tipo de mecanismos se van abandonados por la sociedad colombiana y lo tercero que quiero enfatizar también este es un proyecto que aspiramos se prolonga en el tiempo porque sacar a Colombia de la olla en la que está no va a ser tan fácil y va a ser un proceso continuado en eso no hacemos demagogia pero también somos precisos de señalar a quien elija esta coalición presidente de la república gobernará cuatro años otra cosa es que en una lucha política logremos que este proyecto se mantenga en el tiempo pero no vamos a modificar la constitución en el beneficio personal de quien elija esta coalición muchas gracias la verdadera barbaridad acá es que en Colombia desde 1990 al 2020 las importaciones de bienes agropecuarios que Colombia hubiera podido producir pasaron de 282 millones de dólares a 6.005 un aumento del 2.000% barriendo con nuestra producción agropecuaria y por eso es que hoy nuestro campo está quebrado y no ofrece oportunidades para su juventud el problema no radica solamente en las importaciones porque obvio aquí nadie está plantando que Colombia no tenga relaciones y vínculos comerciales con el resto del mundo y que no cerremos para nada lo que sí estamos diciendo es que uno ni las exportaciones han crecido a ese ritmo y dos esta ola de importaciones de bienes que nosotros podríamos producir lo que está haciendo es desplazar nuestra producción nacional y destruir el aparato productivo del campo haciendo que pues hoy estén quebrando nuestros productores agropecuarios y nuestros campesinos que barbaridad que las exportaciones solamente hayan aumentado en un 97% en los últimos 30 años mientras que hay renglones en los que las importaciones crecieron en un 1000% de hecho durante los dos gobiernos del presidente Uribe las importaciones aumentaron en 8 millones de toneladas y las exportaciones disminuyeron en 1.6 millones qué barbaridad que después de la apertura económica Colombia redujo la cantidad de cultivos de bienes agroforestales como el maíz las frutas y el café y solamente hasta el 2010 volvimos a producir lo mismo que producíamos en 1991 dos décadas de producción perdidas gracias al mal llamado libre comercio que la verdad es la ley del embudo que lo han hecho para ellos y lo han costo para uno lo que sí es una barbaridad es que desde 1990 al 2015 la cantidad de hectáreas producidas ha disminuido en un 84% desempleando a su vez a 185 mil trabajadores y trabajadoras del campo que han desempleado en estos sectores lo cual prueba que Colombia sí tenía la capacidad para producir algunos bienes que hoy estamos importando por ejemplo en arroz pasamos de importar 294 toneladas a 279 mil en trigo pasamos de 642 mil toneladas a 1 millón 964 mil toneladas en maíz de 8 mil toneladas a 6 millones 161 mil toneladas en azúcar de 216 toneladas a 276 mil en carne de cerdo de 240 toneladas a 75 mil toneladas en soya 69 mil toneladas a 491 mil toneladas café de 0 toneladas o sea no importábamos café a 63 mil toneladas de café leche y derivados lácteos porque nos han reemplazado la leche por lactosueros de 6 mil toneladas a 73 mil toneladas lo peor de todo es el cuento que nos echaban para vendernos los TLC diciendo que mejor dicho ahora sí íbamos a invadir el mundo con la producción colombiana porque los bienes que exportábamos antes son los mismos que seguimos exportando hoy el modelo se hizo precisamente para que el país exportara para que el país generara empleo y no simplemente para que el país importara la verdad es que ningún país desarrollado lo ha hecho sobre la base de libre comercio sobre el mito de la especialización porque lo que estas teorías plantean es que los países se centren solamente en producir los bienes que mejor producen en un momento dado pero en Colombia esto sería flores, café y pues no tienen nada de malo las flores y el café pero no nos vamos a desarrollar a punta de estos bienes por eso es clave elegir unos sectores estratégicos unos sectores dinámicos en los que el Estado sirva como aliado para el sector privado para desarrollar nuestro aparato productivo e insertarlo de mejor manera en el comercio internacional si estos sectores estratégicos se protegen y se esfuerza toda la sociedad por promover su desarrollo estoy segura de que vamos a contar con un crecimiento económico y con unos recursos mucho más abundantes para atender las necesidades sociales y empleo de nuestro país Hay acabo de aprobar el duquismo en el Senado una reforma a la justicia que en nada atiende los gravísimos problemas que tiene esta rama del poder pero en nada es en absolutamente nada ahora si se las ingenia para mantener digamos golpeada a nivel de altas cortes la meritocracia pero peor aún mantiene una interinividad en muchos despachos judiciales que atenta contra la independencia de los jueces y que por supuesto favorece el clientelismo una de las más aberrantes conductas en especial cuando ocurre dentro de la justicia porque golpea la independencia de la justicia y como si fuera poco en ese artículo 1 decide que la justicia se convierte en un servicio público esencial un servicio público esencial ¿eso qué quiere decir? que les arrebata a los trabajadores de la justicia su principal instrumento de resistencia contra las políticas retardatarias y contra sus propios derechos como trabajadores porque les golpea el derecho a parar sus actividades que es un derecho democrático que está en la constitución nacional y que está en todos los países democráticos del mundo pero que con esa figurita del servicio público esencial se los golpea o sea una reforma a la justicia profundamente retardataria por donde uno la mira muy digna del presidente Iván Duque otra medida contra los trabajadores de Colombia contra la gente sencilla y nada menos que contra la independencia de la rama que es el fundamento de cualquier idea de justicia que se tenga en un país que aspire a que las cosas funcionen bien hay un rechazo enorme en Barranquilla en el Atlántico en el Magdalena y en la Guajira contra Aire Aire es una empresa de electricidad que se quedó con una parte de Electricarife y la irritación es porque esta empresa se inventó que tienen que cambiar los contadores para medir el consumo y los van a cambiar por unas cosas que llaman AMI que son como unas especies de computadores carísimos y ese nuevo costo se lo van a cargar a la tarifa a los usuarios o sea un nuevo incremento de la tarifa y si algo ha causado irritación es que esos aparatos no se necesitan eso no se necesita para medir el consumo lo que pasa es que se inventaron otro negocio otra empresa que montaron para de manera abusiva encarecerle el servicio a los usuarios seguramente parecido va a ser afín a una empresa de PM en el resto de la costa también en electricidad pero esto además cae sobre unos usuarios empobrecidos unos pobres y unas clases medias empobrecidas miren el caso de Barranquilla el 68% de las familias de esa ciudad están aguantando literalmente hambre porque hacen menos de tres comidas al día pero además para agregarle al abuso resulta que están empezando estos de aire a imponer esa realidad sin que esté aprobada la resolución que autoriza eso resolución que si llegaran a aprobar es ilegal porque la ley 142 no permite montarles negocitos al asunto de medir el consumo para cobrar las tarifas de acuerdo con eso no es pegándole trucos a ver cómo le sacan plata del bolsillo a la gente me uno a ese reclamo es indignante que este país en estas circunstancias lo sigan manejando así atropellando a la gente como la han atropellado en todos estos años en la costa atlántica con este negocio de la electricidad la reconstrucción de Providencia después del huracán ha resultado tan mala tan mediocre como algunos lo advertimos oportunamente lo corrobora hacia un informe de la Contraloría General de la República que dice que ya en siete meses el gobierno se había comprometido por ejemplo a construir nuevas allí mil 134 viviendas y ha construido dos no me estoy equivocando apenas dos y si se miran las reparaciones también las cifras son muy pero muy mediocres y lo más grave es que están muy lejos de cumplir al fin del mes de junio aspiran a construir otras 84 o sea un desastre y las condiciones de sufrimiento allí son muy grandes porque además viene la temporada de lluvias de ciclones y huracanes en el Caribe y hay muchísima gente que todavía está por completo desprotegida inclusive las cifras de San Andrés tampoco son buenas y eso que el esfuerzo principal lo ha hecho la gobernación yo tengo que lamentar que hubiéramos tenido la razón quienes advertimos oportunamente acerca de que esto iba a salir muy mal porque ha salido muy mal mi llamado al gobierno nacional cordial pero enfático cumplan esfuércense hagan las cosas con seriedad y con rigor porque entre otras cosas también digamos esto cuando hubo este desastre algunos dijimos bueno de pronto este gobierno logra acertar en esto porque no es tan grande el desastre la verdad es que relativamente el número de viviendas que hay que reconstruir y construir para un país tan grande como Colombia que tiene 50 millones de habitantes pues parecía que esto lo iba a poder hacer bien el gobierno del presidente Duque y ni siquiera esto lo hizo bien yo reclamo me ofende me indigna que esto le esté pasando a una comunidad que es tan querida para los colombianos como son las gentes de Providencia y las gentes de San Andrés y las gentes de San Andrés